Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información. Atención a los siguientes titulares. OTAN está dispuesta a frenar a Rusia y mostrar músculo a China. Y en las últimas horas, se ha conocido que 14 países miembros de la entidad realizan ejercicios de disuasión nuclear en medio de nuevas tensiones que se han producido en las últimas horas. Vladimir Putin apuntó contra la OTAN y enfatiza que los miedos de Stoltenberg llevarán a la decadencia de la entidad. Congresista republicana pide juicio político para Biden Fue capturado máximo cabecilla del Clan del Golfo en Colombia Rusia y China realizan maniobras a gran escala en el Mar Pacífico ante las advertencias de Estados Unidos de ir con todo militarmente en apoyo a la isla de Taiwán Rusia ha elaborado un ataque simulado nuclear en la base estadounidense más grande, en Alaska Los invitamos a que se quede hasta el final del video y este es el desarrollo de las noticias para hoy Hola que tal amigos de noticias de última hora y bienvenidos al nuevo segmento informativo para hoy Obligatoriamente tenemos que hablar de la OTAN Pues ha estado muy activa en las últimas horas Incluso enviando mensajes desafiantes a Rusia y China Y es que la situación de la OTAN no es para nada fácil Si lo miramos desde la retrospectiva de la historia Pero ahora fijando su mira en Rusia y China Pero quien ha puesto a temblar en su puesto al secretario de la Organización del Tratado Atlántico Norte Estamos hablando de Jane Stoltenberg Es el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin Y es que la presión que ejerce Estados Unidos para tomar decisiones que le competen a la OTAN Y la falta de autonomía para poder ejercer decisión sin presión Ha llevado a dudar de las capacidades verdaderas de la organización ante el mundo Y en las últimas horas tras un cruce de declaraciones y de advertencias Jane Stoltenberg ha dicho que la OTAN está abierta al diálogo con Rusia Y a pesar de la cancelación de la delegación de Rusia En respuesta al retiro de los funcionarios rusos de la entidad Al ser calificados de espías Estas declaraciones las hizo el funcionario antes de que se realizara el encuentro del ministro de defensa en Bruselas Y también afirmó que lamenta la situación que actualmente se viene presentando con Moscú Pero asimismo su postura es como si tuviera miedo a enfrentar a Rusia Porque asegura que asimismo estén elevadas las tensiones es cuando más se debe de consensuar El secretario ha dicho que ha agotado todos los recursos para poder dialogar directamente con el jefe del Kremlin Pero no ha sido posible Más sin embargo dijo que la OTAN está abierta a cualquier diálogo con Rusia en cualquier momento que se pueda presentar Pero este dato es muy relevante y es muy interesante amigos de Noticias de Última Hora Y es que preste mucha atención desde la Secretaría de la OTAN Habrían coordinado un nuevo plan, una nueva estrategia de seguridad para defenderse en un supuesto ataque de Rusia A nivel nuclear en diferentes frentes Y todo según los expertos para crear una disuasión nuclear y enfocarse hacia la nueva amenaza china Y la estrategia como lo decimos sería prepararse para una disuasión Para un enfrentamiento que incluiría equipos nucleares, piratería de redes informáticas Asaltos en los cielos de los mares bálticos y en el mar negro De esta forma el secretario de la OTAN Jane Stoltenberg Luego de la reunión con los ministros de defensa Dijo que la entidad está reforzando la alianza militar contra Moscú Con planes mejorados y que son modernizados Explicó el funcionario, quien también es economista Luego de la reunión en Bruselas Aquí hay algo muy curioso amigos Y es que según lo que se está planteando Parece más un show que cualquier cosa Y así ganar indulgencias y poder Porque cómo puede ser que según las afirmaciones de Stoltenberg Diga que están abiertos al diálogo con Rusia Y luego reculan y dicen que están ante una amenaza de ataque nuclear por parte de los rusos O sea, doble postura que a juicio de los expertos Esto no es más que una estrategia y un plan para que Rusia dé un paso en falso Y se inicie un conflicto militar entre la OTAN y los rusos Incluso recordemos que el propio ministro de exteriores de Rusia Sergei Larró dijo que Rusia nunca se ha distanciado de la OTAN Y sopesa la responsabilidad de lo que está pasando a la organización y a su secretario Y aquí se nota un poco la falta de autonomía Y la falta de coherencia por parte de la OTAN Para hacerle frente a Rusia Muchos expertos aseguran que estos miedos del secretario Son perjudiciales para la credibilidad de la alianza como organización Y que daña la imagen ante el mundo A esto hay que hacer énfasis de que se habla De un ataque nuclear inminente por parte de Rusia Que es poco probable Y por otro lado creen que este plan de disociación es necesario Para la seguridad de la región Y su puesta en escena es necesaria Para la paz y estabilidad de toda esta zona Pero también debemos resaltar Que en esta misma reunión Se acordó que se va a implementar un fondo Para desarrollar nuevas tecnologías digitales para la entidad Pero atentos porque en las últimas horas ¿Y qué fue lo que dijo el mandatario en el foro de Valdai En la ciudad de Sochi Y que también el presidente Putin lanzó contra la OTAN Estas palabras pusieron a temblar a Jane Stoltenberg Secretario de la OTAN Afirmando que a diferencia de la alianza transatlántica El Kremlin no se encuentra creando un bloque militar cerrado No existe ningún bloque ruso-chino Y no están en ningún papel creado Fue lo que dijo Vladimir Putin en este foro Como quien dice No necesito conspirar con otros Para demostrar qué tan fuerte soy Y de esta forma Putin También apuntaló que hablar de una amenaza chino-ruso A la OTAN no tiene ningún sentido Y no es relevante para las discusiones Putin de una manera seria, responsable y tajante Demuestra a la OTAN su clase a la hora de tomar sus propias decisiones Respecto a lo estratégico militar Pero también el mandatario de Rusia Aseveró la importancia que tiene el panorama Que se está presentando con el aumento de la presencia militar en Ucrania Con la alianza OTAN y su afán De que sea parte de la organización del Tratado Atlántico Norte Y aunque es difícil saber Si Ucrania hará parte de esta organización Pero el apoyo militar ya está sucediendo Y esto ha sido considerado por Moscú Como una amenaza para su nación Putin ha enfatizado que cada país es libre de erigir su propio destino Como una especie de advertencia para Ucrania Y sus decisiones con Occidente y la OTAN Stoltenberg está asustado Y tiembla en la toma de decisiones Porque sabe que Rusia no le temblará Para hacerle frente a su miedo infundado Y su plan de crear un conflicto militar Entre Rusia y la OTAN Que sería una debacle para Europa Pero escuchen bien Que luego de que se realizó la reunión en Bruselas 14 países de la OTAN han decidido realizar ejercicios de disociación nuclear En medio de las tensiones que existen entre Rusia, China y la OTAN Estas maniobras son denominadas Steadfast Nun Que se llevarán a cabo durante una semana En Europa El ejercicio es una actividad de capacitación rutinaria y recurrente Y no está vinculado con ningún evento mundial actual Dice el comunicado desde el bloque de la OTAN Aunque precisaron que los simulacros van a participar Aviones de combate convencionales de doble uso Así como aeronaves de vigilancia y de reabastecimiento Destacando que estas prácticas ayudarán a garantizar La disociación nuclear de la OTAN A que se mantenga segura y efectiva Sin dar más detalles Esta entidad también enfatizó En que no se van a usar municiones reales Durante los ejercicios El director del proyecto de información nuclear De la Federación de Científicos Estadounidenses Habló con medios internacionales Y dijo que estos juegos probablemente Se van a centrar en las áreas de Gedi y Aviano En el norte de Italia Estimando unas 15 bombas nucleares B-61 Que se almacenan en las bóvedas subterráneas De la base Gedi De acuerdo con expertos militares En el marco de lo que va a ser este evento Se prevé practicar la transportación de armas nucleares Desde almacenes subterráneos Hasta los aviones de combate Y su instalación en las aeronaves De todas formas La OTAN también está modernizando sus armas Mientras tanto El ministro de defensa de Rusia Sairgei Shougu Señaló este miércoles Que Estados Unidos y la OTAN Llevan a cabo modernización de sus armas nucleares tácticas Y de lugares de almacenamiento en Europa Así mismo Señaló este miércoles Que Estados Unidos y la OTAN Llevan a cabo Una modernización de sus armas nucleares tácticas Y en lugares de almacenamiento en Europa Así mismo Se habla de una particular preocupación Por parte de Rusia Hablan de que Pilotos de Estados miembros Pero no nucleares del bloque militar Participen en ejercicio de tales eventos Vemos como esto es una violación directa Al tratado de la no proliferación de armas nucleares Dijo el funcionario de Rusia Y esto está pasando en la misma semana En que la Secretaría General de la ONU Estamos hablando en cabeza de Antonio Gutiérrez Dijo que la amenaza nuclear está en el nivel más alto De los últimos 40 años Recordemos que este mismo día También se iniciaron los ejercicios de la OTAN El ministro de asuntos exteriores rusos Sergei Larov declaró que la representación de Rusia ante la OTAN Cesará el 1 de noviembre Y esto fue tomado en respuesta al retiro de la acreditación De los funcionarios Que fueron retirados de la entidad Y que fueron acusados de espionaje Como ya lo habíamos dicho A su vez El portavoz Dmitry Peskov Dijo que la actitud de la OTAN Es inevitable Con la ruptura de las relaciones Y por ejemplo Se habla que Esto no hubiera pasado No se hubiera formalizado El estado de facto Y al real de las cosas Y declara que La intención de la OTAN Es frenar a Rusia Por todas las formas posibles Y respaldó las palabras De acciones concretas Por supuesto Hizo necesario E inevitable Llevar la situación de facto A un estado de jure Dijo el funcionario de Rusia De todas formas La semana pasada El noruego Estamos hablando de Jane Stoltenberg Secretario general de la OTAN También habló de China Para afirmar que El desarrollo económico Del gigante asiático La colaboración con Rusia Esto Según en las palabras Del funcionario Están advirtiendo La seguridad De la alianza atlántica China pretende Convertirse en economía Del líder del mundo Haciendo avances significativos Creando tecnologías destructivas Invirtiendo sumas considerables En potencial nuclear Y trabajando más Y estrechamente con Rusia Días después Se dijo Que la OTAN Es una alianza De América del Norte Y Europa Pero esta región Enfrenta desafíos globales Terrorismo Ciberseguridad Como también El ascenso de China Entonces Cuando se trata De fortalecer La defensa colectiva Se trata de Cómo abordar el ascenso Lo que podemos decir Es que el ascenso De China Afecta la seguridad Ya lo ha hecho También dijo Que los militares chinos Tienen cada vez más Armas de alto alcance Que pueden llegar A todos los países Aliados de la OTAN Y que están construyendo Muchos hilos Para misiles Intercontinentales El portavoz El portavoz Del ministerio de asuntos Sao Lijian De China Rechazó las palabras De Stoltenberg Asegurando que Pekín solo tiene Intenciones pacíficas Como la alianza Militar más grande De la OTAN Debe de abandonar La mentalidad Y el sesgo ideológico De la guerra fría Y debe de ver El desarrollo de China De una manera objetiva Positiva y abierta A ser más Por defender la paz Y estabilidad Regional e internacional Mucha atención Vamos a cambiar de noticia En las últimas horas Buques de guerra De la nación rusa Y China Realizaron por primera vez Patrullas conjuntas En el pacífico Desafiando al AUKUS Durante la acción De los barcos Recorrieron Mil setecientas Millas náuticas Y esto Se llevó a cabo Del diecisiete al veintitrés Donde buques de combate De la armada rusa Y China Llevaron a cabo Por primera vez Patrullajes en conjunto Pero que dicen Desde el ministerio Mucha atención Porque estas Son las palabras Por parte del gobierno De Vladimir Putin Respecto a este evento Las tareas de la patrulla Tenían como objetivo Demostrar las banderas estatales De Rusia y China Mantener la paz Y la estabilidad En la región Y el pacífico Proteger los objetos De la actividad económica Marítima De los países Así como la parte De la expedición Grupos de barcos Paso por primera vez Por el estrecho de Sugaru Reza el comunicado Asimismo Las embarcaciones rusas Integraron el grupo conjunto Que fue del barco complejo De la medición Mariscal Krilov Los barcos Admiral Tribus Y el Admiral Pantelev Y las corbetas Y las corbetas De la federación Rusia Andai Tinsenshchafov Y el Gronki De la flota del pacífico Y por la parte china También estuvo El Kumin El Nashank La fragata ligeras Bin Shou Y Liu Shou Y el buque Del suministro integrado Liang Pinghu Se sabe que los marineros De Rusia y China Desarrollaron maniobras tácticas Y realizaron entrenamientos En total Durante las acciones prácticas En el conjunto De barcos Recorrieron 1700 millas Náuticas Mucha atención Porque en las últimas horas Se ha conocido que la representante A la cámara Está pidiendo Juicio político A Biden Y estamos hablando De Marjorie Taylor Que ha sido una Aférrima opositora Del gobierno demócrata Esto sucedió el viernes La representante republicana Por Georgia Marjorie Taylor Greene Dijo en la cámara De representantes Que presentó Una serie de artículos En donde acusa A Joe Biden De traición Y pide el juicio político Contra el presidente Habría presentado Cuatro artículos Contra el actual Presidente Joe Biden En uno de los artículos Que menciona Es el Howres 57 En donde se señala De abuso de poder Por parte del presidente De los Estados Unidos En donde habla Que al usar su posición De poder Para ayudar a su hijo Hunter A hacer negocios Esto tiene límites Y tiene ley En los Estados Unidos En lo segundo Hizo alusión A la HR 597 Que es donde Acusa al presidente De la crisis de seguridad Que sufre Estados Unidos Y esto pues Le echan la culpa A las políticas Con respecto A la frontera sur Y la advertencia Que significa Para la seguridad De los norteamericanos También acusa Y menciona La Howres 598 En donde Culpan al mandatario Por el fracaso De lo que pasó En Afganistán Y dijo que Esto es lo que más le duele Al pueblo norteamericano La parlamentaria Explicó En base al artículo 3 Sección 3 De la constitución Que Joe Biden Podría ser culpable De traición Y amplió Diciendo Lo siguiente Nuestra ley Dice que Hacer la guerra Contra Estados Unidos Adherirse a los enemigos De Estados Unidos Y brindar ayuda Y consuelo Es traición Aseguró Marjorie Taylor Greene El presidente Biden Hizo eso Al armar A los talibanes Con nuestro equipo Y armas norteamericanas Financiados por los contribuyentes Abandonó A los estadounidenses En Afganistán Y parece no tener Interés en recuperarlos Concluyó Sobre el tema El cuarto artículo Que menciona El Howres 596 Aquí acusan Al presidente norteamericano De usar su puesto Para la toma De decisiones Que no le atribuyen Ya que Estados Unidos Tiene tres poderes Mencionó El problema De la moratoria Del desalojo Del COVID La representante Marjorie Taylor Greene También habló Que el mandatario Hizo un juramento Y lo está incumpliendo Juró solemnemente Que ejecutará Fielmente La oficina Del presidente De Estados Unidos Y que en la medida De las posibilidades Preservará Y protegerá Y defenderá La constitución De los Estados Unidos Aquí también señala Que lo que pasó En Afganistán Es un tema preocupante Para la administración Biden Que ha sido El centro de críticas Por la retirada Del suelo afgano Sale a la luz La cifra De ciudadanos Estadounidenses Que continúan En Afganistán Aquí se habla De 600 Se tienen en cuenta 363 Y que están en contacto Con la administración Biden Y otros 176 Permanentes Que piden ser evacuados Por otro lado Recientemente El Pentágono Dijo Que compensará Económicamente A los familiares De afganos Que murieron En un ataque fallido Con drones Por Estados Unidos El Pentágono Afirmó Que los pagos De condolencias A familiares De 10 civiles Afganos Que cayeron Durante el ataque Con drones El pasado 29 de agosto Dijo que se busca Las fichas Y eliminarlas Las que ocasionaron Esto Que son los de ISIS Según informó Fox News En el comunicado Que fue publicado En octubre El secretario El secretario De defensa De las políticas El doctor Colin Kahl Dijo Que el fallecimiento De los civiles Fue un error Monumental De Estados Unidos También explicó Que tanto Semarí Hanmadi Como el resto De las personas Que cayeron Eran inocentes Y no tenían Relación con ISIS Ni presentaban Peligro Para los Estados Unidos Mucha atención Porque en las últimas horas Se habla De la captura En Colombia De Arias Otonia El líder Del clan Del Golfo Y el hombre Más buscado Del país Desde hace 5 años Las autoridades Colombianas Desarrollan Operaciones En conjunto Llamadas OSIRIS Para lograr La captura O eliminación Del líder Criminal Este es catalogado Como el hombre Más buscado En Colombia Y en las últimas horas Según los medios Colombianos Fue capturado Estamos hablando De Dairo Antonio Usuga Alias Otoniel Por cuya cabeza La DEA Ofrecía hasta 5 millones De dólares Esto sucedió El sábado Donde las autoridades Colombianas En el marco De la operación OSIRIS En Norabá Antioqueño Confirman La captura Del jefe Del Clan Del Golfo El presidente Duque Se desplazó Hasta el lugar Donde ofreció Una rueda De prensa En donde declaró Que se marca El final Del Clan Del Golfo El mandatario Señala Que esto Es un golpe Propiciado Al narcotráfico En este siglo En Colombia Aseguró Que el arresto De Otoniel Es comparable Con la caída De Pablo Escobar Contra Otoniel Pesan más de 120 Procesos Por una serie De crímenes Y una circular roja Emitida por la Interpol Por homicidio Múltiple Agravado Secuestro Múltiple Secuestro Y concierto Para delinquir Tiene 49 años Es un narcotraficante Más buscado En Colombia De hecho Las autoridades Ofrecían recompensa De 3 mil millones De pesos Por información Que facilitará La ubicación Y la captura En la operación Osiris Se desplegaron Más de 500 hombres Y apoyo aéreo Con lo cual Se logró acercar Cualquier escapatoria Logrando su captura Hacia las 3 de la tarde Desde hace meses El estado de salud Del jefe Del Clan Del Golfo Venía empeorando Debido a que Sufre presión alta Diabetes Jefe del Clan Del Golfo No usaba servicios Tecnológicos Sino que se comunicaba Mediante una red De correos humanos Informó El diario nacional El tiempo Noticia que le está Dando la vuelta A Colombia Y el mundo Rusia ha elaborado Un ataque simulado Nuclear en la base Estadounidense Más grande En Alaska Mucha atención Según había punto Pro Rusia Ha elaborado Un ataque nuclear A la base Estadounidense Más grande En Alaska A través de una simulación Numerosas provocaciones De Washington Llevaron al hecho De que Rusia Decidió trabajar En la opción De destruir La mayor base De la fuerza aérea De los Estados Unidos En Alaska Después de las provocaciones De Estados Unidos Rusia preparó Un ataque Contra la base Aérea más grande De los Estados Unidos En Alaska Numerosas provocaciones De Washington Llevaron al hecho De que supuestamente Rusia decidió Trabajar en la opción De destruir La mayor base De la fuerza aérea De los Estados Unidos En Alaska Esto fue catalogado Como un ataque condicional A la base Donde se encuentran Casas F-22 Haber de transporte militar Y numerosas fuerzas De los Estados Unidos Donde fueron infringidos Por bombarderos estratégicos Rusos T-195 Que volaron A lo largo De la frontera Norteamericana Acompañados Por Casas Sub-35 Y después de un ataque Practicado Regresó inmediatamente Al espacio ruso A juzgar Por las imágenes Y la ruta De los vuelos De los T-195 El ejército ruso Habría practicado Un ataque A una base conjunta En Elmendorf En Richardson Que es con mucho La formación militar Estadounidense Más grande En Alaska Según informes Hasta ahora No confirmados El vuelo De los bombarderos Rusos Fue inesperado Para Norteamérica Y esto puede deberse Al uso de equipos De guerra electrónica Para suprimir El radar Norteamericano Ya que los casas Estadounidenses No se llevaron En el aire Para interceptar Los aviones rusos Según fuentes rusas Los bombarderos Permanecieron en el aire Durante unas 9 horas Y también se informó Por parte de expertos militares Que dos portadores De misiles estratégicos T-195 Tableros 41 Rojo RF-94 186 Rojo RF-94 191 De la aviación De largo alcance Realizaron vuelos Planificados Sobre las aguas neutrales De los mares De Chutkoca Berín Y Osnox Los aviones Despegaron Del aeródromo De Tiksi Y aterrizaron En la base Aérea de Ucrania La escolta De combate Proporcionada Por las tripulaciones Del avión Su-35 De la Fuerza Aérea Y Asociación De la Defensa Aérea Del Distrito Militar Este Los bombarderos Estuvieron en el aire Durante más de 9 horas Según se han informado Por parte del Ministerio De Rusia Aún no se conocen Detalles De esta operación Llegamos a la parte final De nuestro contenido En el día de hoy Agradeciéndole su audiencia Si es nuevo Le invitamos a que se suscriba Al canal A que nos deje Su comentario En la cajita De respuesta Recuerde Si este contenido Le gustó Y si es relevante Por favor nos acompañan Con la manito arriba Esto nos ayuda En el canal A crecer Y también para la cobertura Del video Un abrazo para todos Dios los bendiga Nos escuchamos En el próximo contenido